¿Te gustaría viajar a Tasmania? ¿No sabes por dónde empezar a planear tu road trip? ¿Tienes pocos días y no sabes muy bien qué lugares visitar? ¿Te apetece viajar más por la costa o por el interior de Tasmania? Pues quédate en este vídeo porque hoy te vamos a explicar todos los detalles sobre nuestro road trip de 5 días por Tasmania. Os vamos a contar desde los lugares que nosotros visitamos y que recomendamos 100% hasta los tips para que vuestro viaje salga genial. Y también os vamos a contar nuestro presupuesto y lo que nos costó todo. Se viene charlita así que prepara tu café, tu agua o lo que te apetezca tomar y quédate con nosotros para enterarte de todo. Bueno, bueno, se vienen lugares increíbles y preciosos. Y seguramente os presentaremos algún animal que todavía no hayáis visto. Por aquí arriba os dejamos un enlace a nuestro otro road trip por la costa este que sin duda es un must si venís a Tasmania. Como veis hay un pequeño cambio de background. Este maravilloso paisaje no tiene nada que ver con Tasmania pero las circunstancias nos han llevado hasta aquí. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en el norte de Western Australia exactamente en Carichini National Park. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Bienvenidos también a Tasmania. Uh, ¿no? Cri cri. Ey, ey, ey. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir creciendo. Chao. Hemos hecho un poco tarde pero por circunstancias de la vida nos tuvimos que mudar de Tasmania, de Hobart. Y nada, aquí estamos en el desierto de Western Australia. Fue todo muy rápido la mudanza así que por eso no hemos podido grabar este vídeo antes. Pero no pasó nada. Lo importante es lo que os vamos a contar hoy. Que no os lo podéis perder por nada del mundo. Vamos a empezar desde el principio. Como ya sabéis nosotros llevamos viviendo en Tasmania casi seis meses. Entonces, como nos teníamos que mudar por el tema de la renovación de la visa de 88 días, no podíamos irnos de Tasmania sin hacer un último road trip. Así que por eso os traemos este vídeo. Chicos, hay tantos lugares que visitar en esta enorme isla que bueno, allá vamos. Nuestro viaje empezó un martes por la mañana. Después de haber ido al aeropuerto a recoger nuestro coche que ya teníamos reservado, volvimos a casa para terminar todos los preparativos y cargarlo todo al coche. Para que os hagáis una idea, lo que nos ha costado alquilar el coche por cinco días han sido 300 dólares. Más luego 200 dólares de gasolina. De estos 300 dólares que hemos pagado por el coche, 124 han sido por el alquiler del coche y 176 por el seguro. Y es que aquí viene nuestro primer tip. Siempre que alquiles un coche para viajar y conducir por aquí por Tasmania, te recomendamos 100% que cojas un seguro. Este seguro te debería cubrir todo. Desde un golpe mínimo hasta un siniestro total. Y sobre todo accidente por chocarte con un animal salvaje. Y es que no te queremos asustar, pero aquí en Tasmania es bastante habitual encontrarse animales muertos en la carretera, con lo que significa que alguien les ha atropellado. A nosotros nunca nos ha pasado, pero tampoco queremos que te pase a ti. Y en el caso de que ocurra, siempre tienes que estar cubierto. Entonces, más vale prevenir que curar. Así que mejor pagar un poquito más en el alquiler del coche y tener un seguro que te cubra todo. Pero no conduzcas de noche, ya que la mayoría de los animales son nocturnos. Entonces, hay más probabilidad de que haya un accidente con un animalito, pobrecito. Sí. Además, nuestro viaje empezaba así. Sí, empezamos con una buena noticia. Nuestra primera multa en Australia. En Hobart, en prácticamente todos los lugares, tienes que pagar por estacionar. ¿No? Tiene sentido. Pero bueno, aquí es una cosa muy exagerada y te hacen pagar en todos los sitios. Total, que nosotros nos confiamos y simplemente íbamos a subir a casa para coger nuestras cosas y bajar, ¿no? Rápido, sencillo, fácil. Pues total, que al final estuvimos como una hora en casa. Y nosotros no pagamos nada, porque pensábamos que iban a ser cinco minutos. Así que al bajar nos encontramos con el regalito de 48 dólares de multa por no pagar 3 dólares de aparcamiento. Nosotros ya hemos aprendido la lección. Así que después de este inicio y con la idea de que esa multa no nos amargara el viaje, pusimos rumbo a nuestra primera parada, que era Bonorong. No supero estas vistas, ¿eh? Es que me encantan. ¿Te agrada? Sí, moltísimo. Me encanta este papel y este colorito. Y bueno, este santuario se encuentra a tan solo 35 minutos de la capital. Y queríamos hacer una diferencia entre un zoo y un santuario. Bueno, pues la gran diferencia entre un zoo y un santuario de animales es que en el santuario los animales simplemente están ahí porque han sido rescatados y la mayoría de ellos van a ser liberados en cuanto se pongan bien y las circunstancias lo permitan. Porque es cierto que hay animalitos que no van a poder sobrevivir si los vuelven a soltar. Bueno, el caso que en el zoo los tienen ahí exhibiéndolos y para sacar simplemente beneficio económico y en el santuario es para cuidar de ellos y que se curen. El precio de la entrada son 34 dólares por persona y puedes acceder a ver todos los animales. Nosotros recomendamos 100% la visita a este santuario, ya que te da la oportunidad de ver animales que son más difíciles de ver en la naturaleza. O que puede ser quizá no hayas visto antes. Y al mismo tiempo vas a poder contribuir a una causa ya que así el santuario podrá seguir protegiendo y cuidando animales. Bueno, eso, que queríamos venir aquí para poder ver a estos animalitos que en la naturaleza no hemos podido ver y no queríamos irnos de taxi sin haber visto por ejemplo a un demonio de Tasmania. Que si quieres verlos pues es mejor ir durante la noche porque son animales nocturnos o la equidna también. Y... Nos falta uno. El platipus. Ah, nos falta el platipus. No hay platipus, hay muy poquitos platipus. O ornitorrincos aquí en Tasmania. Este santuario lleva funcionando por más de 40 años y se encarga de rescatar animales que fueron atropellados o que hayan tenido algún accidente. Incluso que tengan una condición diferente para así poder darles una vida mejor. Además cuentan con Hospital Veterinario 24-7 lo que facilita las cosas a la hora de recibir cualquier aviso para salvar a un animalito. Después de haber visto por primera vez animales como el demonio de Tasmania, la equidna o el emu, estábamos preparados para un trayecto más largo. Sí o sí tienes que parar en este lugar único como es Mountfield. Siguiente parada del road trip. Estamos en Mountfield National Park y lo que hemos venido a ver aquí son unas cascaditas. Hace un poquito de frío, pero esta vez sí que yo voy preparada porque tengo un borradito. Aquí lo primero que tuvimos la ocasión de ver fueron las famosas y magníficas waterfalls. Aquí la primera de ellas era Russell. Y después de Russell caminando unos 10 minutitos más nos encontrábamos con Horseshoe. Estas maravillosas cascadas están en medio de la naturaleza y tienen un acceso muy sencillo a un par de kilómetros de la carretera principal a 10. Y vas a poder disfrutar de una inmersión brutal con la vida salvaje. Y aquí viene nuestro segundo tip viajero, aunque yo creo que todos lo conoceréis. Y es que cuando viajas, ya sea con coche, con autobús, tren, avión o lo que sea, siempre recomendamos que lleves tu comida o tus snacks de casa. Y así te puedes ahorrar un buen dinerito. Y además, sobre todo viajando por Tasmania, en muchas ocasiones puede ser un poco difícil, depende de donde estés, que encuentres un bar o un restaurante. Así que bueno, pues tráete algún snack o catas o algo así y ya pues comes en la carretera algún día, si te apetece, y ya lo tienes. Y bueno, ya se nos hacía de noche, así que la siguiente parada, ¿cuál fue, David? Tras dos horas de coche, llegamos hasta Tarralea, que era donde teníamos que pasar la primera noche del road trip. Y esta nos salió por 140 dólares entre los dos, con baño y cocina propio. Aunque nosotros decidimos esa noche ir a cenar al bar-restaurante que estaba en el mismo complejo, ya que nos apetecía comprar una cervecita para celebrar los cambios que estaban por venir. Chin, chin. A la mañana siguiente y después de que unas ocas nos dieran los buenos días, mientras hacíamos el check-out... Bueno, íbamos a hacer el check-in, pero tenemos aquí a unos especiales vecinos que nos siguen. Disculpa, buen hombre. Disculpe, ¿por dónde queda la panadería? ¿Qué queremos, qué queremos comprar un poquito de pan? ¿No lo sabe? Bueno, no sabía que usted se levantaba con estos ánimos. Bueno, nos vemos. Hasta luego, tío. Estamos en mitad de la nada. Hemos pasado ya nuestra primera noche y ahora nos dirigimos hacia... Craddell Mountain. Hace un frío impresionante ahí fuera. No sé cómo lo vamos a hacer para salir a caminar hoy, porque queremos llegar a la montaña, el icono más famoso de Tasmania, para caminar por ahí. Pero bueno, esperemos que el timón nos respete, que salga un poquito el sol. Sí. Nos dirigimos a una de las montañas por excelencia aquí en Tasmania. Y tras cuatro horas de carretera llegamos por fin a la maravillosa montaña de Craddell Mountain. Este trayecto sería bastante largo, ya que hay una distancia de 300 kilómetros y nos llevó unas cuatro horas y media conduciendo. Pero de nuevo, aprovechamos el trayecto para disfrutar de los paisajes tan bonitos que ofrece Tasmania. Y también para tomar fotos y vídeos. Además, en esta zona hay muchísimos lagos. Entre ellos está The Great Lake, uno de los más grandes y famosos de Tasmania. Y ahí va otro tip. Y es que debes ser consciente del tiempo que te va a llevar llegar desde un punto hasta el otro. Ya que aquí son todo carreteras en lugar de autopistas, mayormente. Entonces ya te darás cuenta cuando estés conduciendo que te va a llevar más tiempo de lo que te marca el Google Maps. Y si ya lo habéis comprobado, pues dejadnos en los comentarios si este hecho que estamos diciendo es real o no. Otro tip más y este es importantísimo. En Tasmania hay muchísimos lugares en los que no hay conexión a internet. Así que te recomendamos que te descargues tu Google Maps offline y ya lo tengas descargado por si acaso. Y aparte descargarte tu música o tus podcasts o lo que quieras escuchar para tu road trip. El precio son 41 dólares por persona y este es el que nosotros nos compramos y te sirve para dos meses. Ya llegamos al Parque Nacional de Cradle Mountain, aunque llegamos un poquito tarde. Solo nos dio tiempo pues a llegar, a hacer el check-in en nuestro Hotel Cabaña. Ir rápidamente al Visitor Center, coger el autobús y que nos explicaran un poquito cómo funcionaba el tema del bus. Llegar al lago, hacernos cuatro fotos, literal, observar esas maravillosas vistas. Por primera vez. Por primera vez nos enamoramos y ya con muchas ganas de que fuera el día siguiente para iniciar los hiking. Definitivamente las vistas del lago con estas montañas fue más bonito de lo que jamás nos habíamos imaginado. Encantados con esta montaña, así que si estáis por ahí, id a Cradle Mountain. Ahí va otro tip. En Tasmania es 100% recomendable que os compréis el National Park Pass. En resumidas cuentas, este puede ser que te lo pidan en los parques nacionales y es 100% obligatorio. Cogimos el coche para poder llegar a este restaurante y comer algo para coger fuerzas para el día siguiente. Este restaurante era el Pepper's Cradle Mountain Lodge. La verdad es que era muy acogedor y el ambiente estuvo muy guay. Había como una chimenea en medio con el estilo de cabaña. Un super chulo. Nosotros nos gastamos 84 dólares por unas patatas fritas, una pizza, un plato de pasta y una jarra de cerveza. La jarra de cerveza también para celebrar. No era para coger fuerzas. Es que había que celebrar la nueva noticia de nuestras vidas, claro. Había que celebrar mucho. Esta segunda noche nos alojamos en el Discovery Park, que es esta cabañita de la que os estaba hablando antes. Y por esta noche pagamos 135 dólares entre los dos. Aunque aquí también teníamos nuestro dormitorio propio, sí que compartíamos la cocina y los baños. Si venís a Cradle Mountain, os recomendamos que os alojéis lo más cerca posible del Visitor Center. Bueno, si queréis un poquito más, ya es el Pepper's, que yo creo que igual se va un poquito de precio. Y ahí la noche la vi en Booking y valía como 500 dólares la noche. Al día siguiente no madrugamos muchísimo, pero es que estábamos cansados del día anterior tanto tiempo en la carretera. Tanta tralla. Así que nos lo tomamos con calma. Pero bueno, nos levantamos, desayunamos... Y Nadia cerró la cabaña y nos quedamos fuera de la cabaña. ¡Rapa! Pero todo tiene solución. Así que fue David a buscar otra llave. Aprovechamos la mañana para desayunar y preparar los snacks que nos harían falta. Y si vienes aquí a Cradle Mountain, otra recomendación es que 100% te prepares tus snacks, ya que en la parte superior de la montaña no vas a encontrar nada para comprar. No hay ni cafetería ni nada. Así que tráetelo todo de casa. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos caminatas alrededor del lago y aprovechar así para sacar unas fotos muy bonitas. Sinceramente nos encantó muchísimo nuestra visita a estas montañas. Y para que veáis de lo que os hablamos, aquí os dejamos este vídeo explícito de Cradle Mountain. Aquí os contamos un poco todo lo que podéis ver y hacer allí. Nos encanta Tasmania. Aquí va otra recomendación. Y es que en Tasmania, por lo menos en invierno, anochece sobre las 5 y media bastante pronto. Así que te recomendamos que empieces tu día muy temprano. Para aprovechar así todas las horas de sol posibles. Y nos ponemos de nuevo en la carretera para esta vez llegar hasta Launceston, que es la segunda ciudad más grande de Tasmania. Y antes de hacer el check-in nos fuimos a cenar. ¿Y adivináis dónde nos fuimos a cenar? Exacto, a un indio. Somos muy fan de la comida india. Era de noche, así que no pudimos disfrutar de las bonitas vistas del río Tamar. Pero sí que disfrutamos muchísimo de nuestra cena en Spice Lounge. Y esta cena nos salió por el módico precio de 74 dólares, entre los dos. Descubrimos un nuevo tipo de alojamiento para nosotros y este es un hotel cápsula. Y pagamos 140 dólares entre los dos por estas dos noches. Buenos días desde Launceston. Ya llegamos a esta ciudad, por fin la vemos. Nos recuerda muchísimo a Jovar, tú y Ernest. Mismo en el centro, que nos disponemos a coger el coche para ir a las afueras, porque queremos ir como a una zona verde súper chula que hay. Acabo de ver en un escaparate una prenda de ropa que yo creo que a mí me sentaría genial. Nadie dice que no. Vale, la prenda en cuestión. Nes, ¿cómo me quedaría? Dejadme en los comentarios si queréis que me lo pruebe. A la calle. Ir a la calle peatones igual que en Jovar. Es que está copiado. Cuarto día de road trip. Y teníamos que escoger entre visitar ciudad o irnos más como a las afueras, a los pueblos, estar más en definitiva en la naturaleza. Y eso era realmente lo que nos apetecía. Nosotros estábamos en ese mood. Pero eso no significa que no recomendemos visitar Launceston ni mucho menos. La verdad es que es una ciudad súper parecida a Jovar. Así que al menos dedícale una mañana. Ir por ahí a investigar como pueblecitos de por ahí no queremos estar en la city. Y bueno, para que os hagáis una idea, Launceston es la segunda ciudad más grande de Tasmania con 85.000 habitantes. Lo poco que vivimos nos gustó mucho. Y ahí puedes ver lo más famoso como Cataract Gorge, que es una especie de oasis en medio de la ciudad. El CBD, el mercadito Harvest que montan cada sábado. El museo Queen Victoria, un paseo en barco por el río y eso estaría fenomenal. Acabamos de desayunar en un sitio riquísimo. Yo he vuelto un poco a la infancia porque he probado una cosa típica que te compras. En la feria, cuando eras peque. Algodón. Y es el candy floss o algodón de azúcar. Este era con sabor a galleta. Buenísimo. Bueno, por lo que estamos viendo, Launceston es una ciudad con muchas colinas. Y ahora vamos a llegar a la zona del puerto, que por aquí pasa el río Tamar en español. O Tema en inglés. ¿Son gallinas? ¿Cómo van a haber gallinas? ¿Sí? Hay gallinas. Sí, hoy es una vez extraña. El tiempo es totalmente impredecible en Tasmania, así que os lanzamos otro tip. Os recomendamos que en vuestra maleta siempre llevéis ropa de abrigo, sobre todo en invierno. Y la verdad que como hacía mal tiempo, no nos apetecía mucho estar por ahí. Así que nos lo tomamos un poco más de chill. Descubrimos un precioso parque que está muy cerca del centro. Y este se llama Cataract Gorge Reserve. Que tienes que ir, sí o sí, si estás en Launceston. Nosotros pudimos ver hasta pavos reales, que no nos lo esperábamos, unexpected pavo real. Y hasta tiene una piscina, obviamente en invierno estaba vacía, pero bueno, es pública y en verano, pues si estáis por allí, pues os podéis dar un chapuzón. Después volvimos a coger el coche y nos encontramos con un resort que está muy cerca del Launceston también y imita a la perfección un pueblo suizo. Muy random, un pueblo suizo en Tasmania. Os vamos a dejar el nombre por aquí escrito porque la verdad no sabemos pronunciarlo. Yo le llamaría Grindelwald. Algo así, algo así. Y luego volvimos a Launceston y fuimos al City Park, donde puedes encontrar hasta monos. También muy random, muy unexpected, pero era... Estaban ahí de repente, no sabemos por qué. Pero esto no nos gustó, la verdad, porque nos quedamos así un poco en shock, porque los tenían ahí encerrados. A santo de que, no lo sé si es que es parte de una exhibición de... Un chao, un chao. Injusto para vosotros. Sí, un chao. Pero bueno. Next. Después quisimos ir al Queen Victoria Museum, pero no tuvimos tanta suerte y cuando llegábamos estaban a punto de cerrar. Cinco minutos. Tuvieron la culpa. Sí. Y como siempre, pues nosotros, españolitos, siempre llegamos tarde pensando que estaban abiertos hasta las 8 de la tarde o las 7. Y esto es austral. Y eran las 4 de la tarde, pero ya estaban cerrando. Bueno, nos quedamos con ganas de ver el Queen Victoria Museum. Y no te olvides de compartir este vídeo con aquella persona que tú sabes que siempre ha querido venir a Tasmania. Último día de road trip, pero como no queríamos terminar, decidimos alargarlo y nos fuimos para el norte de Tasmania. Más al norte todavía. Pero primero pasamos por la ciudad de De Lorraine. Bueno, el pueblo. Sí, primero estuvimos en el pueblo De Lorraine. Y nada, hemos parado en un pueblito que se llama De Lorraine, que es un pueblo idílico, es súper bonito. Ahora os lo enseñaremos un poquito, pero es un pueblo enano. De ahí fuimos al Tasmanian Arboretum, que es un jardín botánico dedicado principalmente a árboles. Y desde aquí fuimos hasta Devonport, que es una de las ciudades más al norte de Tasmania. Desde donde puedes coger el ferry hasta la mainland, en este caso hasta Melbourne. Hola, hola desde Devonport. Hemos llegado al punto más al norte en el que vamos a estar en Tasmania. Cuando viajas con ferry desde Melbourne, por ejemplo, el estado de Victoria, cruzas el estrecho de Bass hacia abajo y llegas a este puerto, que es Devonport. Bueno, Devonport, fue un placer. El caso es que nos quedábamos sin tiempo en nuestro road trip y ya teníamos que volver hacia casa. Porque se hacía de noche. Exacto. Así que hicimos algunas compras en el Gullis, de allí de Devonport, para el trayecto y ya pusimos rumbo de camino a Jobar de nuevo. En el que estuvimos tres horas y media hasta llegar al aeropuerto para dejar nuestro coche alquilado, nuestros queridos y simpáticos compañeros de piso nos hicieron el favor y fueron a recogernos al aeropuerto. Y un saludo especial por si nos ven a Aneta y Danilo, que os queremos mucho. Muchos recuerdos. Os echamos de menos ya. Y ya para cerrar el road trip de la mejor manera que se nos ocurría, pues que era pedir sushi otra vez. Well unexpected, del vento. Otra vez, pero este evento era bueno. Sí. Así que estuvimos todos en reunión, en familia, cenando sushi y viendo una peli. Y aquí os dejamos todos los gastos que hemos tenido este viaje, que hace un total de 1.315 dólares. Unos 657,5 dólares por persona. Y ojalá todo esto que os hemos contado os sirva de ayuda para cuando queráis venir aquí a Tasmania a pasar unos días. Y también para todos aquellos que quieran disfrutar de paisajes únicos e increíbles. Acuérdate de suscribirte si todavía no estás suscrito. Y dale un buen like para seguir ayudándonos, ya que ahora lo necesitamos más que nunca. Necesitamos tu ayuda. Y hasta aquí llegó nuestro road trip, sadly. Contadnos qué os han parecido estos 5 días de road trip por Tasmania. Y si tenéis alguna duda, os leemos en comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Os mandamos muchos besos y abrazos. Desde el desierto, pero siempre Tasmania nuestro corazón. Desde el desierto hasta allí donde estéis. No sé si tenéis una frase motivacional. Ay, cuánto tiempo siempre nos vamos a grabar. ¿Te gustaría viajar a Tasmania? This is not Tasmania, pero ¿te gustaría viajar a Tasmania? Hola a todos y bienvenidos. Ay, no, eso de bueno. Por circunstancias. Joder, la mosca. 100% que pagues el seguro que cubra todo. Nosotros, joder, la conciencia tranquila. Es verdad. Conduce con cuidado. Ponte el cinturón. Vale, no. Al que nosotros... Uy, un gallo. Mira el pájaro en el cristal. Sí. ¡Nuestro coche! Haciendo skate. Y es que... Vamos a poner el vídeo de lo que estamos viendo. ¡Hala por ella! Chicos, hay muchas moscas. Madre... La que se viene. La que se viene. ¡Tarra lea! Así te puedes ahorrar unos buenos dolis. Uno bueno. Uno bueno. Nos dirigimos a una de las montañas. Di, nos dirigi. En Tasmania la mayoría son carreteras. Tío, así no se puede grabar. Todas las moscas en la cara. Tío, así no se puede grabar.